Se suspenden los cortes de luz en todo el país hasta el 15 de enero del año 2024. Así lo anunció la ministra de Energía, Andrea Arrobo, tras liderar el Comité de Crisis. Juez Emerson Curipayo, detenido y procesado por el caso Metástasis, habría solicitado dinero para la liberación de dos hombres del narcotraficante Leandro Norero. Cuatro sujetos armados asaltan local de venta de ropa deportiva en el centro de Guayaquil. Los delincuentes se llevaron mil dólares. En lo internacional, desarticulan una red de explotación sexual y extorsión y rescatan a 60 personas en Perú. A pocas horas de que se acabe el año y dar inicio al nuevo, miles de familias se están preparando para hacer las tradicionales cábalas en busca de que el 2024 sea exitoso. Así empieza la noticia, emisión estelar. Viernes 29 de diciembre, último noticiero de este año, queridos amigos. Gracias una vez más por su fiel sintonía. Aquí empezamos con la información. Se suspenden los cortes de luz en todo el país hasta el 15 de enero del año 2024. Así lo anunció la ministra de Energía, Andrea Arrobo, tras liderar el Comité de Crisis. Las condiciones climáticas han mejorado para el sistema eléctrico, por lo que no habrá apagones hasta el 15 de enero del año 2024. Así lo determinó la ministra de Energía, Andrea Arrobo, tras un análisis técnico por parte del Comité de Crisis, integrado por CENACE y CELEC. La presencia de lluvias en los embalses de las centrales hidroeléctricas ayuda a la generación de energía. A esto se suma la reducción del consumo diario en más del 4%, por lo que se solicita a la ciudadanía continuar con medidas de ahorro en los sectores residenciales, comerciales, industrial y público. Sin embargo, la crisis energética no termina y el estillaje se prolongará hasta marzo del año 2024. Para la ministra Andrea Arrobo, la aprobación de la ley No Más Apagones, que está en manos de la Asamblea Nacional con carácter económico urgente, es necesaria para fomentar el desarrollo de proyectos de eficiencia energética en un futuro, informó Valeria Navarro. Un hombre fue asesinado por sicarios en Machala, provincia de El Oro. La víctima, quien registra antecedentes penales, recibió 14 disparos. En este callejón con poca luz, ubicado en el barrio Sauce Estrés, al norte de Machala, fue asesinado al estilo sicariato Harold San Martín Solórzano, quien fue interceptado por sujetos armados. Las unidades policiales se constituyeron aquí en el lugar, acá en la entrada de la Zapera, donde se pudo constatar la presencia de una persona a la cual se encontraba sin signos vitales, aparentemente por el paso de proyectiles de un arma de fuego. Ante la alerta del ECU 911, al lugar llegó el personal policial apoyado por elementos del grupo de infantería Jambelí, quienes acordonaron la zona mientras el equipo de criminalística realizaba el peritaje de rigor. Ahorita, obviamente, las unidades investigativas están haciendo primeramente las unidades técnicas-científicas, haciendo el levantamiento del cuerpo, haciendo la recolección de indicios para que las unidades investigativas procedan con los procedimientos correspondientes para que se puedan, dentro de la investigación previa, poder determinar hechos relacionados con la persona o, y a su vez, identificar a los culpables. En la escena del crimen, la unidad especializada fijó 14 indicios balísticos del calibre 9 milímetros. El cuerpo del infortunado hombre presentaba algunos impactos, la mayoría se habían alojado en la cabeza. Se presume que es de aquí de la zona, porque están unos familiares aquí. Se conoció que fueron sujetos a bordo de una moto quienes interceptaron al ciudadano mientras caminaba por el solitario sector. Por la magnitud del ataque, la policía reconoció que fue una muerte direccionada. Informó Richard Ceballos. Este viernes, en los cuerpos de los dos fallecidos del ataque de sicarios dentro de una iglesia en Manta, fueron retirados del centro forense y trasladados a sus hogares. El menor de 11 años, víctima colateral del atentado, vivía en Puerto Viejo, donde será sepultado. En medio del dolor de sus familiares, los restos del menor de 11 años, víctima colateral de un ataque de sicarios dentro de una iglesia en Manta, fue trasladado a su natal Puerto Viejo de donde había llegado a visitar a su padre. Su primen ha causado consternación en Manaví. Están causando, o que causan la desgracia a los padres, porque son los niños los que están matando. Yo me acuerdo que a mi hijo lo mataron, ahí mataron a una niña también. De esto, ojalá mi Dios y el pueblo y el mismo gobierno, o sea, pie de nosotros. El hecho ocurrió la noche de este 28 de diciembre en la iglesia María Auxiliadora, en la calle 119 y avenida 102, en la parroquia Los Esteros, donde también fue asesinado Pedro Zambrano Hidalgo. Lo que sucedió anoche, un hecho repudiable dentro de una iglesia, donde los feligreses ya no pueden estar tranquilos cuando van a escuchar la palabra de Dios, donde se causó la muerte de una persona adulta y un menor, que es lo que repudia la comunidad el día de hoy. El ataque dentro del templo religioso donde se desarrollaba una misa ha causado indignación en Manta, ciudad que es considerada la más violenta en Manaví, con 315 muertes al estilo sicariato en este 2023. Aquí mire cómo se ve, ayer mataron a cinco, todos los días no hay tres o dos muertos. Aquí no hay seguridad aquí, que la policía que va a ser, va a ser, dice, ronda, va a ser batida, y no se ve nada todavía. Por estos hechos, la alcaldesa Marciana Valdivieso reiteró el pedido al gobierno nacional para que se militarice la ciudad. Hemos solicitado al gobierno la militarización de Manta y el aumento de puntos de control para garantizar la seguridad de todos los habitantes, porque esto no puede continuar. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Sujetos armados robaron en un local de venta de ropa deportiva en el centro de Guayaquil. Los antisociales se llevaron también el arma de fuego que portaba el guardia de aquel establecimiento comercial. Eran las primeras horas de venta de ese viernes, pero hasta ese sector de la bahía arribaron cuatro sujetos en dos motocicletas que no llegaron a preguntar precios de la mercadería, sino apuntar al guardia y directo a la caja registradora. Se sustrajeron alrededor de mil dólares desde la venta del día habían ingresado y habían amedrentado al guardia, habían procedido a sustraerle su arma y posterior a la caja a llevarse los mil dólares. Todo ocurrió en pocos minutos en uno de los tantos locales dedicados a la venta de estas mismas prendas de vestir, un área muy concurrida en el centro de Guayaquil, en las calles Colón y Pichincha. Justamente estacionan las motocicletas al frente local, esperan que los que perpetraron el hecho salgan, y proceden a hacer la huida. Por ahora la Policía Nacional con su unidad investigativa analiza los videos de las cámaras de este y otros locales para identificar a los antisociales que escaparon por una de estas calles en contraflujo o contravía. A las 10 abrimos todo por la temporada, pero necesitamos protección. Después van a ser los otros locales por aquí. Yo soy una ciudadana más que pasé por aquí en la mañana y vi el asalto. ¿Y a esa hora qué vieron? Los sujetos corriendo armados en moto. Claro, armados, vestidos de empresa eléctrica. Toda la gente cayó al piso, se acostó en el piso, esto es un asalto y se llevaron a la caja registradora. Asimismo se intensificaron los controles en distintas calles céntricas y comerciales de la urbe porteña, para que en lo que queda del año evitar este tipo de hechos delictivos. En este, afortunadamente, no hubo heridos, informó Charlie Pisa. En otro orden de noticias, el juez Emerson Curipayo, detenido y procesado por el caso Metástasis, habría solicitado dinero para la liberación de dos hombres del narcotraficante Leandro Norero. El caso Metástasis continúa revelando más detalles de cómo la delincuencia organizada se incrustó en el sistema de justicia del país. Conversaciones involucran al juez Emerson Curipayo. El mismo habría solicitado 200 mil dólares para liberar a Santiago Madrid, alias Madrid, que fue sentenciado por asesinato. Ya John Navarrete, alias Cuyuyuy, que según informes policiales, habría dado inicio a la primera masacre en las cárceles del país. Ambos eran hombres del narcotraficante Leandro Norero. Estamos hablando de 200K. Él ya tiene 75 que le hemos dado. Pero si algo salía mal, Curipayo debía devolver el dinero. Dicha disposición dada por Norero no le agradó al juez que, en un extenso mensaje a través de Telegram, señaló lo siguiente. Doctor, yo soy juez constitucional. Nadie puede desobedecer mi orden. Ahí tiene una sentencia de más de 125 hojas. Si hacen calentar la vuelta, ya es cuestión de ustedes, pues me meten también en problemas con el Consejo de la Judicatura y voy a necesitar dinero para defenderme. En caso de que ustedes se equivoquen y no controlen la cosa de adentro y hagan bomba, pido sean conscientes y me dejen por lo menos 30M para poder con eso sobrevivir. Si me suspenden y utilizar algo para arreglar el sumario que me han de poner, no es mucho en comparación con el riesgo que estoy corriendo, doctor. El acuerdo se habría concretado. Incluso el juez habría remitido la sentencia al narcotraficante Norero para que la revise antes de publicarla. Así, alias Madrid y Cuyuyuy obtuvieron la libertad. Por este fallo que benefició a miembros de una organización delictiva, el Consejo de la Judicatura abrió una investigación contra el juez Curipayo, pero para que el magistrado no sea sancionado, se habría dado dinero. Pero actualmente Curipayo está detenido en la cárcel 4 y es procesado por el caso Metástasis, informó Valeria Navarro. Solanda Goyes podría asumir funciones en lugar del vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien se encuentra detenido y procesado por aparente obstrucción a la justicia. El pleno de la entidad deberá analizar el pedido de vacaciones presentado por Muñoz. Preocupación existe en el Consejo de la Judicatura. Tras la detención del vocal Javier Muñoz por supuesta obstrucción de la justicia, con esto se analizan varios escenarios para ocupar esa vacante temporal. Que sigue siendo vocal, sí, porque todavía no, él no fue removido, él fue simplemente con prisión preventiva. Tanto es así que ahí viene la otra posibilidad, la que ya se dio. Él pidió vacaciones por 16 días. Estas vacaciones tienen que ser consideradas por el pleno, si es que se le acepta o no se le acepta. La consejera Yolanda Yupangui refiere con base a informes técnicos de talento humano, dirección general y departamento jurídico. Hay la otra posibilidad de que, y creo que está prevista, que él interponga un habeas corpus. Y si es que le aceptan el habeas corpus, él vuelve, aunque sea con grillete. Si le niegan, Muñoz podría seguir los pasos de Wilman Terán, que presentó la renuncia. Existe la suplente, la doctora Solanda Goyes, en ese caso tendría que convocársela a ella para que le reemplace. Incluso en este momento ya estaría ella en condiciones de reemplazarle. ¿Por qué? Porque no hay la presencia física. Entonces no importa si está con licencia, no importa si está con vacaciones. Pero con esto la institución estaría en apuros de presentarse otra novedad. El suplente del presidente no hay. Usted sabe que tiene que venir una terna de la Corte Nacional. El suplente del doctor Murillo sí hay. La doctora El Cicel. El suplente mío no hay, porque yo ya soy suplente. Entonces ahí se generaría otro problema. Tendrían que partir de la terna de darse un cambio. Y tampoco habría suplente de la doctora Solanda Goyes. La permanencia de Muñoz en la adjudicatura se podría definir en las próximas horas, informó Héctor Romero. 22 horas con 13 minutos y nos enlazamos ya con Maite Morán, quien se encuentra en la ruta de los monigotes gigantes. Nos va a contar cómo está el ambiente allí. A esta hora, mi querida Maite, buenas noches. Así es, Annali. Nos encontramos recorriendo la ruta de los gigantes. Podemos observar varios de los muñecos gigantes que están aquí. Ahí vemos al gato silvestre. Lo que hemos visto aquí en la calle Pedro Pablo Gómez y la 16 es que existen algunos monigotes. Como podemos observar, ahí están los monigotes y no solamente ellos, sino gran cantidad de personas que han venido acá a recorrer, a conocer, a tomarse fotos con los monigotes. Aprovechando una tradición guayaquileña y un punto turístico para esta parte de la ciudad. Podemos ver a Doraemon acá. Ustedes van a ver, vamos a ver, nos saludan las personas que están en este momento recorriendo la ruta de los gigantes. Ellos nos han contado que han visitado varios de los muñecos y acá tenemos no solamente a Doraemon, sino como ustedes pueden ver también, él es Doraemon. Las personas pueden tomarse por un dólar la foto con cada uno de los monigotes. Entonces, vemos la aglomeración de personas, han venido familias con sus hijos, son algunos hijos con sus familias, se están recorriendo y aprovechando las primeras horas de este feriado. Los pocos minutos, los pocos instantes que le quedan a este viernes, la gente está tratando de aprovechar y como podemos ver, acá está Ratatouille. No solamente estos, hay algunos más en este recorrido, podemos ver primero a Ratatouille allí y atrás también tenemos al Duende. Estamos bastante contentos justo con toda la ciudadanía que está visualizando los monigotes. Estos monigotes van a estar disponibles para la visualización del público, recuerde, hasta el 13 de enero. Usted puede recorrer todo el suburbio de Guayaquil y disfrutar de cada uno de estos muñecos. Nosotros nos vamos a quedar por el momento aquí, pero también luego les vamos a acompañar más tarde en el canal Analy. Tenemos que festejar que se nos termina el año. Analy, te doy paso. Como no, mi querida Maite, te esperamos aquí, por supuesto, y qué bueno que se realicen estas actividades. Entonces, anhelamos que todo se lleve con total normalidad y, por supuesto, orden, así también como seguridad. Con esto, queridos amigos, es momento de un corte comercial, pero permanezcan en nuestra sintonía porque les contaremos cuáles son las cábalas que realizan a fin de tener un próximo año 2024 lleno de éxito. Quédese con nosotros. A pocas horas, desde que se acaba el año, miles de familias se preparan para hacer las tradicionales cábalas en busca de que el 2024 sea exitoso en todo sentido. Los expertos indican que si lo hacen con fe, podrán iniciar el año nuevo con excelente vibra. Concluye el 2023 y para empezar con pie derecho el nuevo año, hay muchas personas que tienen por costumbre hacer rituales. Uno de los más conocidos, comer 12 uvas a la medianoche. Y cada una con un deseo, 12 deseos para los 12 meses del año. Las prendas para algunos también funcionan como un augurio de un buen año, por eso deciden ponerse ropa nueva. Romero para la suerte. Es ideal para la salud energética, física y espiritual. Hay gente que está deprimida y que con un baño de romero mejora su emoción. Usa ropa íntima con un color específico, de acuerdo a lo que más anelen para el siguiente año. El rojo para el amor, el amarillo para la prosperidad y el verde para el dinero. Una tradición muy practicada es colocar un billete dentro de su zapato derecho. Un baño de florecimiento, coger pétalos de flores, ponerlas en un agua mineral, agua florida. Se baña de modo normal mientras ella va pensando todas las cosas maravillosas que desea con este baño. El uso de las velas es una cábala que atrae sobre todo a las mujeres. Y que estas luces se enciendan por siempre. Usted puede ponerla por 10 minutos, meditar 10 minutos mirando cada vela. Las tradicionales maletas no pueden quedar atrás. Quienes desean viajar dan la vuelta de la manzana de su barrio. La canela, en este caso pueden ser tres, enrollarlos con una cinta verde. Dinero, prosperidad y amor reinen en mi hogar. Si desea limpiar las malas energías, puede ahumar su casa u oficina con palo santo. Estas cinco manzanas hermosas va a recoger cualquier energía. Hay muchas mesas que hay gente que está peleada, enojada, molesta. Pues si eso está pasando en su hogar o en su oficina y hay una reunión, esta es maravillosa para recoger esas energías negativas. Son las prácticas más comunes de los ecuatorianos que quieren dar la bienvenida a un prometedor año nuevo. No es solamente hacerlo en forma rutinaria, es hacerlo con la intencionalidad de crear eso que tú quieres. Informó Roselena Vascones. Y mucha atención a los fanáticos de la quema de años viejos. Si lo hacen en zonas prohibidas, podrían enfrentar una sanción de siete a quince días de prisión y una multa. Senel también advierte que las afectaciones a la red eléctrica deberán ser resarcidas por los abonados responsables. La adrenalina del fin de año podría terminar en un trago amargo. La quema de monigotes tiene normas y sanciones. No se puede quemar en cualquier parte. En zona regenerada no se puede quemar en zona donde hay asfalto. En el carril exclusivo de la metrovía, cerca de postes y cerca de vehículos. El Código de Ordenamiento, Autonomía y Descentralización, en conjunto con el COEP, establece días de prisión y otro castigo al bolsillo. El monto por el cual se tiene que demandar a esta persona ya en la vía civil, también hay sanciones de tipo penal. En este caso, prisión de tres a quince días, creería yo. En el caso de las instalaciones del alumbrado público, Senel no tiene ninguna normativa que faculte aplicación de multas. Pero quien afecte la infraestructura no quedará impune. Y se logran contabilizar los costos por estas afectaciones. Senel va a transferir, va a transmitir los que cubran los costos, ¿verdad? La persona que los haya ocasionado. Y exhortan a quienes son adeptos a soltar globos de helio, para que ese deseo económico no se les haga humo. Y estos globos también hacen contacto con nuestras redes. Si es identificado la persona que ocasiona este problema, también será transferido el costo del daño que se haya ocasionado. Que la fiesta no se suba a la cabeza, ni termine en un hospital. O calabozo. Feliz año. Informó Jorge Escobar. Y en algunos sectores de Guayaquil se ha incrementado la venta de monigotes. Para conocer más detalles, nos enlazamos con Charly Pisa. Mi querido Charly, coméntanos un poco más. Buenas noches. Buenas noches, Ana. La ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil. Así es, a pocas horas que culmina el año. Y aquí en la tradicional calle 6 de marzo de a poco, también comienza a llenarse con personas que llegan desde diferentes ciudades. No solo de Guayaquil a comprar su respectivo monigote, pero no es el único punto donde están acudiendo y donde también estuvimos en cobertura durante la tarde de ese viernes. Estamos recorriendo y también conociendo otros sitios donde pueden adquirir y comprar los monigotes. Veamos el siguiente reportaje. Después de recorrer varios puntos de venta de monigotes en Los Guasmos. También en la calle Portete y avenida 25 de Julio. Llegamos a la avenida Velasco Ibarra en Bellavista. Aquí también sacaron los años viejos por la ventana. Porque es la hora de la venta y también de las rebajas. Y es de acá, sí, de 25. 25, por ejemplo. ¿25 usted dice? Sí, los de allá. ¿Y si tengo 20? También se lo... si está para venderlo, lo vendemos. ¿Y si tengo 15? Ya ya no, porque... No, pues. No, porque, por ejemplo, esto de aquí, lo vendemos hasta 15 dólares. Y ellos que llegan desde distintos sectores de la ciudad para adquirir su personaje favorito, ya sea de un ex político o alguno de preferencia en casa. Hay que aprovechar con tiempo porque ya mañana es imposible, ya la gente está moviéndose, ya quieren tener... ¿Qué lleva hoy? Tito, el perro Tito. Asimismo, en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte, cerca de un centro comercial, aquí las veredas están repletas de esos muñecos y los precios se ajustan a los bolsillos de los clientes, donde compran hasta para sus familiares y vecinos. ¿Y cuál lleva ahora? Segundo de siempre, alguien que se parezca a mí, porque quemo lo malo del año que he hecho. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Este. Con la traplana. Esta era la tradición antes, el monigote no era tampoco de acerrí, era de trapo. Ahora, para no perder la tradición, todavía los hacemos y, bueno, ahí está, con su careta y todo, ya. En la Florida Norte, frente a la UPC, como tradicionalmente lo han hecho, se organizaron para estas últimas horas del año, también sumarse a la masiva venta de monigotes. Hemos trabajado más de 15 años en este sector, hemos pedido un corredor turístico para solamente trabajar con nosotros los monigotes, ellos nos pidieron que no sea una sede mar donde no se venda comida, hemos cumplido. Ah, no, pues claro, aquí se vende, ahí hablando, me lo pidieron 20 hasta en 10 y ya lo dejaron yo. Bastante, ¿no? Claro, sí, así se hace negocio aquí. Otros sectores a los que puede acudir es Mucholote 1, asimismo en algunos tramos en la avenida Francisco de Orellana, en Alborada, Sauces y entre otros. Solo está en que puede organizar su recorrido para obtener mejores precios, informó Charlie Pisa. Así es, mientras que aquí en la 6 de marzo son seis cuadras que de a poco se llenan para las personas que desean adquirir los monigotes. Aquí pueden encontrar de todo tipo de precios y también modelos. Caballero, buenas noches, ¿de qué sector de la ciudad viene usted o de otra ciudad, de otra provincia? No, aquí, aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad. ¿Qué lleva, por ejemplo, el diario? Aquí lleva un mesín y un perrito parecido a la mascota de la casa, a Firulay. Sí, está bueno, con tiempo en todo caso. Con tiempo, por supuesto, si no, matar es peor. Mire cómo está la gente aquí. Hagamos un paneo, veamos, veamos cómo está la expectativa de la gente, los televidentes RTS que también se identifican a esa hora de la noche, reconocen aquí el equipo de transmisión, que a veces los visitamos en sus barrios y están aquí comprando los monigotes. De lado de acá les mostramos brevemente también de que hay una colección de los personajes de Dragon Ball Z y la gente está llevando, cotizando, sobre todo y pidiendo rebajas, que es lo tradicional de los guayaquileños para estas fechas, sobre todo. Les mostramos de lado de acá cómo la calle 6 de Marzo se llena a esa hora de la noche. Son ciudadanos que llegan desde diferentes puntos de Guayaquil, otros que llegan a comprar al por mayor para llevar a otras ciudades. Mientras, vamos a continuar realizando otros recorridos. Nosotros les damos el paso a Analy Bermeo, quien está en estudio, y también nos tiene más detalles en cuanto a otras noticias. Adelante. Claro que sí, mi querido Charly, ya venga al canal, lo esperamos acá también para esta celebración. Vamos con otros temas. El jefe de Estado, Daniel Loboa, verificó el desarrollo del proyecto REM, que tiene como objetivo el cultivo de especies provenientes de la maricultura. Con este proyecto, se espera fortalecer la producción de ostras, pepino de mar, cangrejos y otras especies. La mañana de este viernes, el presidente de la República, Daniel Loboa, visitó las instalaciones del Centro Nacional de Acuacultura e Investigación Marina, Senaín, ubicado en la comuna San Pedro del Cantón Santa Elena. En el recorrido, el primer mandatario observó el desarrollo del proceso de producción en laboratorio de semillas de concha, ostra, pepino de mar y en procesos de ejecución de los cangrejos rojo y azul, así como ostras de mangle y ostra hacha de estuario. Aplaudo estas iniciativas productivas que tienen un enorme impacto económico, social y ambiental. El ambiente no es solo conservación, es desarrollo y una fuente generadora de empleo. Eso es lo que da sostenibilidad a los seres humanos y eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto en esta provincia y en todo el país. La ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica recalcó la importancia de ejecutar este tipo de proyectos para que las comunidades costeras aprovechen los recursos naturales. El objetivo es que las comunidades aprovechen estos recursos de manera sostenible y efectivamente las investigaciones realizadas con nuestro aliado, el Senaín, a más de fortalecer las capacidades de la gente, inspiren nuevas iniciativas. Es importante continuar teniendo el respaldo del programa REM Ecuador, ya que a lo largo de los años hemos trabajado incansablemente por comprender, conservar y aprovechar de manera sostenible nuestros recursos marinos. Este proyecto beneficia a 811 familias de 10 organizaciones sociales de Santa Elena, que sin el apoyo económico en conjunto por parte del Ministerio y la Cooperación Internacional de Alemania y Noruega, no hubiese sido posible. En realidad, a medida que hemos ido avanzando, las comunidades han tenido la oportunidad de decir, nos interesa esta otra especie y otra otra especie porque también existe un mercado. Lo importante es producir productos que tengan un mercado y que no terminen en un proceso productivo y que luego se queden colgados con su producto. Este plan contribuye a la diversificación de los productos provenientes de la maricultura, especialmente de bivalvos, cangrejos y pepino de mar con miras a la exportación. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Adiós año viejo, ya no volverás, llévate contigo lo que está de más. Adiós año viejo, ya no volverás, llévate contigo lo que está de más. Con mucho swing, máximo escaleras, despidiendo el año. Más noticias para todos ustedes, queridos amigos. La disposición legal de que Jorge Glass regrese a la cárcel podría complicar su pedido de asilo político al gobierno mexicano. Recordemos que este beneficio internacional no contemplaría actos relacionados a corrupción. La permanencia de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito podría complicarse. Ahonda una vez más a todos los problemas jurídicos que tiene el señor Glass. Él tenía una prelibertad, pero tenía que acudir una vez a la semana donde el juez no lo hizo. Y entonces, claro, el SNAI hace muy bien en decir el señor incumplió esta orden de autoridad competente y por lo tanto debería regresar a prisión. Esteban Santos, jurista experto en geopolítica, ve la necesidad de recordar la situación legal de Glass con dos sentencias condenatorias en firme. Y se negó a dar su versión en el caso Reconstrucción de Manaví, prefiriendo atrincherarse en la Embajada Mexicana. Aquí la parte importantísima que hay que entender es que hay una sola convención que regula esta materia, la Convención de Caracas de 1954. Y el artículo tercero es expreso, no se puede conceder un asilo político a quien está inmiscuido en un problema de delincuencia común. Un problema de cohecho, como es sin más hablar de corrupción, estamos hablando de delincuencia común. Por lo tanto, no están parados en el marco del acuerdo. Para Francisco Rocha de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, el panorama es lúgubre. Que le puede pedir al señor Ingeniero Glass que salga de la Embajada, que ya no es huésped, cosa que veo un poco difícil. Y el segundo, darle un asilo político para lo cual él podría pedir, el gobierno mexicano, me refiero, podría pedir un salvoconducto para que salga del país. Lo que le podría pasar factura al presidente Daniel Novoa. Más que no convenirle, es injusto e ilegal. Si hay un gobierno que le da un salvoconducto, que no sea por un pacto que no ha sido clarificado, se confirmaría que hay un pacto de impunidad. Y por lo tanto, la esperanza puesta en el presidente Novoa puede verse resquebrajada. Si México actuara de mala fe, que yo no creo que el Estado mexicano se preste para esto, mal podría el Ecuador prestar un salvoconducto para que el señor pueda evadir a la justicia. Con esto Glass pone tensas las relaciones entre Ecuador y México. Informó Héctor Romero. Y mucha atención con la siguiente noticia, porque ecuatorianos que viven en el extranjero y que regresaron por las fiestas de Navidad y fin de año a Guayaquil, denuncian el robo de sus maletas al salir del aeropuerto. El testimonio de las viajeras que no se conocen entre sí es similar. Yo cuando salí del aeropuerto, había un señor moreno, alto, así, saliendo directo del aeropuerto, estaba al frente y él miraba, miraba. Por ejemplo, antes que yo llegue la camioneta que mi hermana me fue a buscar, él siguió a una señora que llevaba seis maletas, con el móvil, escribía, escribía, y como que coge las placas de los coches y todo esto, y después vuelta se regresó. Y yo le digo a mi hermana, digo, este hombre no está mirando mucho. Y mi hermana dice, no ha de ser, flaca, dice, tranquila, dice que no pasa nada. Denuncian el mismo modus operandi. Hay compincha, hay ladrones, uno no puede venir a su país a visitar a su familia, porque le roban desde el mismo momento que está llegando al aeropuerto. Y yo creo que es en el mismo aeropuerto, los ladrones están ahí adentro, cómo se las ingenian, pero en el trayecto de la salida del aeropuerto hasta Durán, que es lo poblado y tal, seguro en alguno de esos trayectos ya me bajaron las maletas. La Secretaría de Policía le explica que esto no les ha ocurrido a los ciudadanos, que pidieron el servicio retorno seguro. Tenemos 154 personas que han solicitado el servicio, que son familias de carácter masivo, que trasladan homenaje, que trasladan maletas, que trasladan equipaje. ¿No creen que es muy poco las personas que han pedido el servicio? Son datos de lo que tenemos registrado. Hay otras personas que llaman al ECU 911, que esos datos maneja la zona 8. Asimismo, resaltan que desconocían la existencia de estas historias, pues las víctimas no han colocado la denuncia formal en fiscalía. Ustedes permanecen 24 horas aquí, ¿verdad? Así es, todo el día, toda la tarde y toda la noche, las 24 horas. En esas 24 horas, ¿ustedes no se han dado cuenta si hay organizaciones delictivas dentro del aeropuerto intentando captar víctimas? No, no hemos visualizado eso, ni el eje de inteligencia ha arrojado a esos blancos requeridos o tal vez alguna clase de información. Informó Maite Morán. Un sargento y un cabo de policía murieron tras ser atropellados en una vía del Guayas. Según informó la OIAT, los uniformados viajaban a su lugar de trabajo en el Cantón Naranjal cuando fueron impactados por un volquete. El accidente ocurrió en el kilómetro 40 de la vía que une los cantones Yaguachi y Naranjal. Los dos policías viajaban en una motocicleta y se dirigían al distrito policial, donde laboraban. Lamentablemente, no lo consiguieron, pues murieron por causa de un choque. De tipología, tenemos que es un choque por alcance. Asimismo, presumiblemente indicaban que se trataba de un vehículo pesado. Como es entrada a una cantera, se presume que es una volqueta que ingresaba. Por el momento, se busca al conductor involucrado en el accidente. Lamentablemente, fallecieron los dos miembros policiales, que el uno responde a los nombres del sargento Maca Asimbaya Miguel Ángel, de 41 años, y el cabo Baca Trujillo Luis Estuardo, de 36 años. Los cadáveres de los uniformados fueron llevados hasta la morgue del Cantón Naranjal para los respectivos procedimientos y traslados. Lo sacaron, yo diría, se lo llevaron hace mucho, se lo llevaron nomás a la troncálega, cierto, se lo llevaron. ¿Y venían con otro compañero? Sí, con un compañero que estaba joven aquí, pero si no tengo conocimiento de la onda, se era el señor. Le dicen que es de Guayaquil. Se recomienda a los conductores manejar con precaución durante el último feriado del 2023. Por los vestigios, estamos en que el cabo conduce a la motocicleta. ¿Sería el que llevó perro parte? El que está más afectado, informó Erick Zambrano. En Perú, la policía desarticuló una facción del tren de Aragua que operaba en ese país y que se dedicaba a la trata de personas. El operativo dejó 21 detenidos y se rescató a cerca de 60 mujeres. Se apodaban los hijos de Dios y eran buscados por la policía de Perú por los delitos de trata de personas, explotación sexual y extorsión bajo el mando de la poderosa banda venezolana Tren de Aragua. La policía peruana anunció la captura de 21 presuntos integrantes de esa organización y que tenía como centro de operaciones varios distritos de Lima. El operativo se realizó junto con el Ministerio Público durante la madrugada del jueves en 14 lugares de ese país. La mayoría de ellos en Lima. También permitió rescatar a 60 personas que presuntamente eran sometidas a explotación sexual. Según la investigación, la banda extorsionaba a sus víctimas, principalmente migrantes venezolanas, con la amenaza de atentar contra sus familiares en su país de origen para que paguen sus cuotas, informó Wilber Quiñones. El menor que perdió su mano derecha tras explotarle una camareta se recupera satisfactoriamente en una casa de salud. Por otro lado, las autoridades incrementan operativos de control para evitar la comercialización de pirotecnia ilegal. Hasta el área de cirugía plástica del hospital Francisco de Casa Bustamante. Arribó el gobernador del Guayas, Alberto Molina. Él visitó al menor que sufrió la amputación de su mano derecha tras explotarle una camareta. Este es un caso como muchísimos que se presentan día a día. Los médicos demuestran un trabajo sacrificado, de verdadero apostolado. Con la gracia de Dios de actuar de una manera oportuna y eso ha hecho que va a ser. Todas las circunstancias, el menor se está recuperando. Para evitar que este tipo de situaciones se repitan, las autoridades realizan operativos de control y prevención contra la comercialización y distribución de pirotecnia ilegal. Tuvimos operativos en diferentes distritos, como el distrito Florida, el distrito Nueva Prosperina y también el distrito Novedo Octubre. Hemos procedido a retirar el decomiso de algunas camaretas artesanales en estos tres distritos. Gran parte del material decomisado estaba almacenado en cajas y aledaño a los sitios donde se venden los morigotes. Por ejemplo, en Durán se decomisaron nueve unidades de voladores, treinta y cinco docenas de camaretas, entre otro tipo de pirotecnia. Se va a proceder a recoger toda la pirotecnia o las camaretas artesanales para posteriormente entregarlas con acta a la Policía Nacional, el Guir, para posterior hacer su destrucción con la autorización del fiscal de turno. Informó Erick Zambrano. Los gobiernos locales de la provincia de Santa Elena se han preparado para recibir a los turistas en el fin de año. En el Cantón Salinas, varios eventos artísticos han sido programados. La provincia de Santa Elena está lista para recibir el nuevo año y con esto los gobiernos locales han preparado varios eventos populares y culturales para el deleite de los visitantes. El Cantón Salinas, uno de los más visitados en fin de año, tiene previsto recibir a los turistas con varias actividades de entretenimiento sin dejar de lado la seguridad. Ahora vamos a tener eventos importantes, artísticos, artistas locales y hay un internacional como es el Grupo Proyecto 1 que lo vamos a hacer en el malecón. El municipio de Salinas hace muchísimos años va a retomar algo que no se hacía, que es el tema del evento de juegos pirotécnicos. Eso lo vamos a hacer nosotros como municipalidad. Un numeroso contingente de policías y elementos de la Capitanía de Puerto, además de agentes municipales, resguardarán el malecón de Salinas que para estos días será peatonal. Hemos pensado mucho en la seguridad del día de hoy. Se ha reunido el Código Cantonal, hemos hecho un plan de contingencia en conjunto con todas las instituciones de respuesta. El malecón será peatonal desde el 30 de diciembre a las 6 de la tarde hasta el 1 de enero, golpe de 6, 7 de la mañana se habilitaría ya la vía. La zona norte de la provincia también tiene varios atractivos. Para quienes decidan visitar la provincia lo hagan en las comunidades costeras de la parroquia Manglar Alto. Un turismo de iglesias, un turismo de artesanías, aire libre, buen clima, es lo que ofrece nuestra parroquia Manglar Alto y nuestra provincia para cada uno de los turistas locales e internacionales. Los encantos naturales de la provincia de Santa Elena esperan a propios y turistas para que reciban el año nuevo disfrutando de sus encantos y tradiciones. La materia prima de los noticieros son las noticias. Reivindicarlas, nos referimos a las noticias, en este último año cuesta. En su mayoría han sido negativas, llenas de delincuencia, de muerte, de conflictos, de enfrentamientos, de todo tipo, en suma de odio. Pretender que un noticiero tenga solo noticias positivas constituye una utopía en el mundo actual, siempre lo ha sido. De ahí que parte vital de nuestro trabajo entonces es darles el contexto que permitan a ustedes, nuestros televidentes, un mayor conocimiento. Conocimiento que nos ayude a ser mejores como sociedad, como familia, mejores como país. Quien aprende a escuchar es un mejor interlocutor. Quien reflexiona puede aportar a la discusión en el sentido literal de la palabra. Es decir, que analiza un punto de vista. Quien comprende los mensajes que se difunden por los medios, propone iniciativas, aporta a la convivencia y genera verdadera opinión pública. Una sociedad bien informada requiere de una enorme responsabilidad de los medios, pero también un enorme compromiso de quienes los escuchan y sobre todo de quienes los dirigen. Aspiramos en este nuevo año ser voceros de sus esperanzas y aspiraciones. Es nuestro anhelo, compromiso y responsabilidad que se sientan identificados con nuestro esfuerzo, presentándoles la información con objetividad y responsabilidad. Gracias, gracias por permitirnos entrar todos los días en sus hogares. ¡Feliz 2024!